Puedo decir después de todo lo sufrido Agasajando a musas con el corazón Que aún no sé qué impulsa ese primer latido Que me demanda darle sangre de canción Y viene siempre sin haberlas invitado Haciendo suyo mi derecho de admisión Con mil torturas de palabras al dictado Soltando notas que no encuentran de apasón Ay, 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 las musas, las musas Son todo un prodigio las musas De mala educación Ay, 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 las musas, las musas Jamás me responden las musas Evitan la cuestión Ay, 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 las musas, las musas Cuando les pregunto a las musas ¿De dónde sale? ¿De dónde viene? Una canción Aprovechando este paréntesis de calma Puedo afirmar ya muy cercano a la extinción Que desconozco de qué musa nace el alma Que toma cuerpo en su vestido de canción Y aunque no existan yo sé bien que haberlas hayas Y es bueno para no morir Darles jabón Porque en un tris te hacen vudú Si no las bailas Al ritmo de su endemoniada inspiración Ay, 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 las musas, las musas Son todo un prodigio las musas De mala educación Ay, 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 las musas, las musas Jamás me responden las musas Evitan la cuestión Ay, 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 las musas, las musas Cuando les pregunto a las musas ¿De dónde sale? ¿De dónde viene? Una canción 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 Una canción